Ya es hora, ya es hora de que tengamos una ley de memoria histórica, porque recuperar la memoria no significa utilizarla como arma arrojadiza contra nadie, significa que muchas familias podrán por fin cerrar sus heridas. Ya es hora. Ya es hora de que haya una ley de memoria histórica que ayude a desenterrar las miles de personas que hay en fosas comunes. Yo creo que es necesario ya una ley de memoria histórica que dignifique a las víctimas, porque eso nos hará más dignos como sociedad. Ya es hora de que todos los familiares de los represaliados de la guerra puedan enterrar a sus muertos con dignidad. Ya es hora de que la sociedad española les honre y les dé el lugar que les corresponde. Ya es hora. Ya es hora. Es hora de la reparación, es hora de cerrar heridas, es hora de mirar al pasado para poder mirar al futuro. La memoria es fundamental, la histórica y la democrática. Ya es hora. Ya es hora de que todas las madres y padres puedan enterrar y llorar a sus hijos. Ya es hora.